Bueno, aquí estamos con los tres palanticos, los hemos colocado en paralelo, colocado negativo con negativo, con negativo, positivo con positivo y con positivo. Entonces, supongamos que yo tengo un equipo de sonido que tiene 150 watts y la impedancia mínima que maneja son 2 ohmios. Entonces, cuando yo conecto en paralelo tres parlantes y estos no están conectados como va, solamente están conectados como para generar bajo, frecuencias bajas, un ejemplo, sea el tamaño que sea. Entonces, en este caso, yo divido el 8, que son los ohmios que tiene estos 8, lo voy a dividir en la cantidad de parlantes que tengo, que son tres parlantes. Eso me da aproximadamente 2,66 ohmios. Por lo tanto, está en ese rango que tiene el equipo, que son 2 ohmios. Incluso esto tiene un poquito más y es muchísimo mejor. Pero entonces, a diferencia de la conexión en serie, porque la conexión en serie tomaba la conexión total como si de la potencia de un solo parlante. Aquí no, aquí se suman las potencias. Este tiene 50 más 50 más 50. Por lo tanto, voy a tener una conexión o una instalación de 150 watts, 2.66 ohmios. Si mi equipo tiene 150 watts de potencia y tiene 2 ohmios, va a recibir esta instalación sin ningún problema. Pero, ¿qué va a pasar con la potencia? Pues a cada parlante le va a llegar 50 watts, 50 watts y 50 watts. No voy a tener ningún problema y va a sonar fenomenal. Bien.